El próximo martes 18 de octubre a las 10 tiempo del este, Antigua GFC recibe a Alianza FC en el estadio Doroteo Guamuch Flores para este encuentro de la Liga de Campeones con CACAF Scotiabank. Con dos empates y una victoria para ambos bandos, tanto Antigua como Alianza están eliminados de la competición, lo que significa que los New York Red Bulls avanzarán a los cuartos de final. Antigua, los campeones del Torneo Apertura de Guatemala 2015 perdieron su primer juego en la competición en contra de los Red Bulls 3 a 0. En contra de Alianza, los coloniales consiguieron un punto importante y luego también empataron a los Red Bulls en Guatemala. Alianza, los campeones del Torneo Apertura de la Primera de El Salvador 2015 empataron sus dos primeros juegos 1 a 1. Los albos comenzaron ganando ambos juegos, pero fueron incapaces de aguantar defensivamente y llevarse los tres puntos. En la última jornada, un gol tarde de los Red Bulls le dio a los estadounidenses la victoria. Ha sido una temporada importante para Antigua y Alianza, y podemos esperar que regresen más fuertes la próxima vez que jueguen en este torneo.